Aléjate de mí Contigo yo he tenido mala suerte Y en mi corazón duele como espina Y ahí es como se encuentra una moneda Rodando por las calles de la vida Tu brillo me engaño pero me queda El amargo sabor de tus mentiras No me importa que me trates con depresión Ni me importa de la forma en que me midas Si amores como tú no tienen precio Se encuentran al doblar de cada esquina Amores como tú no tienen precio Se encuentran al doblar de cada esquina Aléjate de mí No te quiero más Che, sigue, sigue tu camino Anda ya y déjame en paz Aléjate de mí No te quiero más Oye bien mamita linda No te vistas que no vas Aléjate de mí No te quiero más Sufro mucho tu ausencia Soy hombre y no lo niego Aléjate de mí No te quiero más Pero aprende a querer mamita Hoy aprendeme a adorarme Aléjate de mí Aléjate de mí No te quiero más Como mamita no hay nada Como mamita no hay nada Aléjate de mí Aléjate de mí No te quiero más Rumba para los rumberos Pero para ti no hay nada Pero para ti no hay nada Aléjate de mí No te quiero más Rumba, 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 rumba A la rumba tú no vas Aléjate de mí No te quiero más Suéltame Por favor Dame un break Chance Ebria Anda sigue y a tu veras Yo te quiero más Sigue Sigue pa'lante mamá Yo te quiero más Si sabes que no te quiero Yo te quiero más No te invitan que no vas Yo te quiero más Que no, no, no Y no, no, no Y no, no, no Mamita Yo te quiero más Y yo lo que busco es tranquilidad Yo te quiero más El pianista está jugando Yo te quiero más Y no, no, no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.